Aquí tenemos una serie de recomendaciones para los niños en internet y queremos hacer una lista, ¿vale? Muy fácil, seleccionamos todo y aquí tenemos un botón para hacer una lista con viñetas, si hacemos clic cada recomendación sale en una lista, ¿vale? Se pone una viñeta para cada párrafo Y otra que es numérica, se pone un número para cada párrafo Entonces, si te pasa lo que tú me dices que te pasa, por ejemplo, si es una lista, pues no hace falta que dices el espacio después de cada párrafo Simplemente si es una lista, la vas escribiendo y luego cuando conviertes la lista, ya se evita el espacio entre párrafos Puedes hacer también que sea con letras, ¿vale? O hay un montón de viñetas que puedes usar, no siempre es la misma Ahora, imagínate que quieres poner un título Si yo me pongo al principio y le doy ahí a intro Se me baja todo y ya puedo poner aquí el título Y luego, si quiero seguir escribiendo y le doy ahí a intro, me sale la viñeta Si quiero ya dejar de escribir la lista, le doy otra vez a intro y se acabó Y ya se lo está haciendo, mamá Muy bien, poco a poco Es que ya está claro que no hay